Viajeros AP sigue dando vueltas y hoy nos encontramos con Oski Guzmán, gran actor, que también viajó un montón. ¿Querés contarnos una experiencia? Sí, claro, claro. Uno de los viajes más lindos que hice, que hicimos con Leticia González de Leroy y mi esposa, es ir a Bali. Fuimos a Ubud, la ciudad antigua. Y es una ciudad, por ejemplo, en la que todo el mundo anda en moto. Y como estaba lloviendo, no quisimos al crear una moto porque tenemos miedo. Yo no ando en moto, mi mujer tampoco, pero ella maneja. Como maneja, queremos un auto. Pero el tema es que las calles son muy chiquitas. Entonces íbamos con mucho cuidado de no chocar nada. Empezamos a dar vueltas, vueltas, GPS. En un momento cambió de lugar, por acá, por acá, por allá. La cuestión es que en un momento estuvimos dando una hora, vueltas y vueltas y vueltas. ¿A dónde llegaron? Llegamos, pero una hora, es una hora que viajamos. Un momento me dice, mira, acá hay una sucursal del lugar donde alquilamos el auto. Preguntémosle cómo salir a las terrazas de arroz. Perfecto, frenamos, fuimos a la sucursal de la casa donde nosotros alquilamos el auto. Entramos y cuando yo entré, vi que estábamos en el mismo local en el que alquilamos el auto. Ella dijo, disculpe, yo alquilé el auto en la sucursal de Ubud. Y dice, el chico la vio, yo digo, Leti, es el mismo. O sea que habían vuelto. Habíamos vuelto al mismo lugar y el chico dijo, ¿qué pasó con el auto? No, 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 el auto está bien, estuvimos dando vueltas y volvimos al mismo lugar donde salimos. O sea, fue increíble porque la señal no andaba. Pero volver al mismo lugar y ver la cara del chico que nos vio y nos dijo, y pensó lo peor. Pensó el auto y ahí, pero finalmente salimos y fuimos ahí a una montaña donde en la base, en el lago que tenía la montaña, en la base. Y de ahí sacaban el agua sagrada para las ceremonias. Ah, buenísimo. Llegaron, pudieron llegar. Llegamos, llegamos, llegamos. Llegamos finalmente. Muchas gracias por la historia. No, por favor. Gracias.